Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo 6 hacks Para GTA V Online en PC Vale es algo que me habéis pedido muchísimo Y bueno pues cuesta Mucho mucho encontrar Hacks que sean indetectables Que funcionen y que vayan bien Vale llevo 3 días probando Estos hacks y La verdad es que funcionan muy bien No me he metido en sesiones públicas Los he probado en online En una sesión privada Pero estoy segurísima de que si no fueran indetectables Estaría baneado Y al entrar en una sesión pública Si te pones por ejemplo goodmode y un jugador Te intenta matar Al ver pues eso que eres un hacker Y demás hacker entre comillas Lo que van a hacer es reportarte Y seguramente te baneen por eso Vale así que si probáis algún hack Algún mod Probadlo en una sesión privada Y con amigos De confianza Y Pues la verdad es que Los he probado durante 3 días Y no me han baneado Así que bastante guay El primero que os traigo Es el de goodmode Vale es algo típico Pero bueno está bastante bien Son hacks gratuitos Por cierto Y los tenéis abajo En la descripción Así que eso Ya se merece un mega like Y como os activa el goodmode Vale lo primero de todo Es que los tenéis que descargar Meteros en cualquier carpeta Dentro de vuestro PC Y Cogeis el hack Le dais clic derecho al ratón Y lo abrís como administrador Vale muy importante eso Porque si no No va a funcionar Y luego os va a abrir una consola de comandos Simplemente hacemos un clic Con el ratón dentro Para que seleccione ahí Lo que es la consola de comandos Y por ejemplo En el goodmode Pues simplemente Le damos al botón 1 Le damos al botón 1 Y ya estaría activado Vale Lo podemos minimizar No lo cerréis Y en el caso de que os queréis quitar el goodmode Pues tan sencillo Como hacer un control C Y se os va a cerrar Y ya pues no tendréis El goodmode ese Si en este caso En el goodmode Funciona O no funciona Pero yo creo que Que si que funciona En algunos hacks Por ejemplo Que eso se empieza a traer a continuación Haciéndolo de control C Pues ya se cierra Ya no funciona Vale Pero no sé No estoy muy seguro Con el de goodmode Ya os digo que funciona bastante bien El goodmode Lo está probando Está en su versión 2.0 Los hacks se van actualizando Así que en la página web Abajo los iré actualizando Y bueno El siguiente que os traigo Es el de Que no te siga la policía Lo he probado también Y funciona muy bien Y se activa Con la tecla 2 Vale Con la tecla 2 Este se activa con la tecla 2 Que es lo bueno que tienen estos hacks Que son compatibles Vale Que es decir Que no todos llevan el mismo número Así puedes tener todos activado Bueno Otro que está bastante bien Aunque no es tan necesario Pero mola Es el de fast run Vale El de correr rápido Se activa con la tecla 6 Y bueno Pues está bastante bien Aunque tampoco es algo muy llamativo Como por ejemplo Lo de inmortal Y lo de que no te siga la policía Vale Y bueno El siguiente que os traigo Es el de daño a las armas Vale De weapon damage Que bueno Que está bastante bien Y como se activa Vale Es un poco más complejo Este mod Es como más avanzado Se activa con las flechas Vale Tú puedes subir y bajar Lo que es el daño de las armas Y a simple vista A simple vista Estaréis viendo en el vídeo Que bueno Que no se nota mucho el daño Vale Pero creerme que Que sí Que sí que se nota bastante Y sobre todo Cuando disparáis A un jugador Por ejemplo Porque esto se puede usar En una sesión pública Pero yo os digo Que no lo uséis Porque corréis Mucho riesgo de ban Pero lo podéis usar Sin problemas Y luego también Que tenemos más Que mola muchísimo Esto es muy sencillo de usar Vale Simplemente lo abrimos Todo se abre Con el administrador Vale Ejecutar como administrador Muy importante Y simplemente Lo abrimos Lo dejamos minimizado Y seleccionamos Un punto en el mapa Le damos al 5 Y nos va a teletransportar Vale O sea que está bastante bien Esto sí que lo veo Muy útil De lo más útil De los hacks Que os traigo hoy Y bueno Llegamos al último Vale Al último hack Que es el que está en beta Y que tiene muy buena pinta Y yo lo he probado Y mola mucho Bueno Este no se activa Con ningún botón Simplemente lo ejecutamos Otra vez Con administrador Y este En qué consiste este hack Vale Lo que hace Es que nos va teletransportando De tienda En tienda Y lo va robando Automáticamente Vale Está programado De tal manera Que le mete un puñetazo Al vendedor Y te consigue El dinero Vale Que pasa Que está en fase beta Hasta la versión 2.0 Pero aún tiene que mejorar Muchas cosas Yo lo he probado Y hay veces que me funcionan Me ha robado Todas las tiendas Pero al final Se congela Vale Se congela Y bueno Lo quiero traer al canal Vale Este último hack Vale Porque está bastante chulo Y porque Si sacan nuevas actualizaciones Lo iré actualizando En la web Y así pues bueno Lo podéis ir actualizando En la web Y muchos lo podéis ir probando Vale Seguramente se actualice En los próximos días Con unas mejoras Porque ahora mismo Pues como que se congela Al acabar de teletransportar Y demás Pero bueno Puedes conseguir bastante dinero Yo lo he probado Como unas 5 o 6 veces Y Solo me ha funcionado Una Vale Pero bueno En esa una Habré conseguido unos 60.000 70.000 dólares Y es dinero legal Vale O sea que está bastante bien Y Recomiendo que lo probéis Y bueno Eso espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Porque eso lleva Un trabajo increíble Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entrada de prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos